saludos gente nos encontramos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a subir vamos a traer otro nuevo espécimen de honguísimos hay que cuentos en los hongos claramente cada vez que venga el evento de hongo entre nosotros nosotros nos vamos a dar a la tarea de subir un nuevo ejemplar acuérdense que estábamos en la este familia de hongos o setas que se pueden comer que son completamente comestibles y que no representan para el ser humano algún peligro al consumirlos ok y recuerden que el semáforo está constituido por tres honguitos que sí se puede comer dos honguitos relativamente comestible y un honguito que no se puede comer más aparte el siguiente semáforo de tóxico y después el venenoso el que de plano no te puedes comer y está presente en la naturaleza ok así que sin más preámbulo vemos comienzo al si démosle la bienvenida al siguiente ejemplar de honguísimo bueno así les decimos aquí en este canal estamos luego de cómicos gente gente que sabemos tenemos el siguiente ejemplar tenemos de yo te presento al serio por los escamosos oral yo lo sé yo lo sé son hombres raros se le puede conocer como políporo escamoso ardagay bolet de nogger pero su descubridor tal cual el sinónimo es políporo escamoso su taxonomía división base de homicota su subdivisión base de homicotina su clase como base de homicetes su subclase afilóforo misetidae orden poriales familia poliporaceae es completamente comestible por eso tiene tres honguitos macroscopicamente hablando sus características es que tiene un sombrero grande se ha recolectado ejemplares de cuyo tamaño es próximo a los 50 centímetros de diámetro si bien lo habitual es que en pleno desarrollo alcancen entre los 25 y 35 centímetros ese es un hongo grande grande tiene en forma de de mi diana o de riñón o sea es un hongo como abanicado vaya se adhiere por lo regular al sustrato a través de un pequeño pie y su color de fondo es un ocre amarillento cuando dice sustrato se está refiriendo a la tierra que tiene raíces de plantas recuerda que los hongos no son plantas acuérdate pertenecen al reino fungi no al reino plantae pero están recubertos en su totalidad por escamas más o menos gruesas del color ocre más oscuro y se distribuye de manera regular el margen permanece involuto por algún tiempo después se extiende de manera fina puesto que todo el sombrero es de apariencia muy carnosa ok y medio formado por tubos cortos de partes las niadas que recurren de forma notable sobre sobre el pie del hongo tiene un color ocraseo los poros son del mismo color o algo más claros teniendo un tamaño de 1 o 2 milímetros y una forma relativamente angulosa el pie es variable porque tiene una excentricidad única lo que lo hace que se pare de manera lateral incluso central a veces corto lleno y macizo es decir es muy robusto pues o sea para que se pueda sostener al principio es de color blanquecino pero se va volviendo negro a partir de la base llegando a ser totalmente negro en los especímenes ya de avanzada edad su carne es pesamente clara o sea es muy este es muy carnoso vaya en la zona próxima al sustrato de hasta 5 centímetros de espesor en algunos casos fina hacia el margen de color ocre color claro en los ejemplares jóvenes es blanda y esponjosa luego con el tiempo se va volviendo coreácea y de textura suberosa su sabor es dulce y agradable sin embargo su olor es algo fuerte como a rancio vaya donde está su hábitat de una especie que fructifica indefectiblemente sobre madera muerta de diversos árboles o sobre árboles vivos en decadencia si ésta manifiesta un árbol por ejemplo como decirlo pues ya algo ya si tenemos un árbol ya algo grande de edad porque también es un ser vivo se presenta si tú te das cuenta si son de hoja caduca puede aparecer ya desde la primavera hasta avanzado el otoño siendo una especie rara en la en algunas zonas del caribe pero frecuente en otras que se ha observado los ejemplares más jóvenes pueden llegar a ser consumidos con cierto agrado pero enseguida se vuelven coreáceos por lo que no es una zeta demasiado apta para la cocina es una especie caracterizada por su gran tamaño y sombrero escamoso por lo que entendemos que la distingue perfectamente de otras especies de su género así aún así destacan el poliporus tuberaster por ser una especie también de sombrero escamado pero es más chiquita esto no quiere decir que no se coma acuérdense si se puede comer acuérdense lo que dice aquí lo que lo que los especialistas andy han este han observado así se puede comer pero si te comes un poli poliporus cuamosos pero ya grande pues obviamente como que no va a tener como chiste cocinarlo vamos a tú tienes que agarrar un espécimen pues apto para el consumo o sea pues sano fuerte ok y la verdad está bien bonito está vicioso este honguito y se come claro que si te llegas a encontrar y te estás muriendo de hambre cómetelo claro que sí y bueno gente si te gustó este nuevo espécimen de hongo reacciona dale un honguísimo like y comparte suscríbete a este honguísimo navideño y polinizador canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como éste yo soy near effects on y te digo mantente celular mantente singular camina a la singularidad nos vemos en otro próximo vídeo hongos